¡Jump! 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 ¡Elige tu equipo! ¡505! ¡Bing! ¡Prepárense para la pelea! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera de combate! ¡Tockout! ¡Has ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Tockout! ¡Tockout! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡ SU business? ¡Vamos! ¡Tarmer! ¡Lockout! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Yeah! ¡W gardenos! ¡Já! ¡Prepárense para Erfahros! ¡Marías de aumento! ¡Darme a Dusty! ¡ nineteen azot! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Gracias! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Has ganado! ¡Eres el campeón del torneo! ¡Felicitaciones! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!